Miren lo que tengo acá, querida Carla. Este es el libro de Calu Rivero. ¿Saben cuánto vale el libro autobiográfico del que tanto se habló, del cual se especuló con que su edición estaba ligada a las primeras denuncias o primeras notas que dio hablando de D'Artes Calu Rivero, que después vinieron cosas mucho peores, ¿no? Y la denuncia por violación por parte de Telma Fardín, pero cuando empezó a hablar Calu, más de uno dijo, y quiere sacar un libro, entonces quiere promocionar y por eso le pega a D'Artes que hoy está acusado de violador. Nada menos, y escapado como una rata en Brasil. Calu Rivero. Directamente es el nombre del libro y ella deja un espacio para poner el título. Que cada uno le ponga el título que quiera. Este libro de Planeta, ¿que saben cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Quieren comprar el libro de Calu Rivero? Sí. Un libro de, ya les voy a decir, muy buen papel, muy buena ilustración. Buenas fotos. Linda edición, ¿no? Muy buenas fotos, linda edición, como sabe hacer Planeta, son 302 páginas. Ah, largo. Y de verdad, bueno, es un tamaño chico, más chico que los habituales libros. Para la cartera. Es como una revista en tamaño. Es de bolsillo. Es de bolsillo. ¿Saben cuánto vale este libro? ¿Cuánto? 899 pesos en librerías. Y sí, si en este país todo está así de caro. 9 gambas, amigo, dirían en el barrio. 900 pesos vale el libro que veremos en cuánto va a parar o no a la mesa de saldos y se vende más barato o si se potencia y crece con ediciones futuras que aumenten su valor. Por ahora, el precio de lanzamiento es 900 pesos. Y por supuesto que hay muchas fotos de la vida de Calu, algunas más osadas que otras, su adolescencia, su niñez, cuando fue con la antorcha olímpica grabando, pero por supuesto que el morbo lleva a la página 179. No nos vamos a engañar. Aquí empieza a hablar del episodio D'Artés. No era ficción, me estaba sucediendo en realidad. Este es el libro de Calu Rivero. Tapa contra tapa. A ver qué dice la contratapa antes de avanzar sobre el libro. Calu Rivero se desnuda valientemente en este libro. A la vez diario de vida y testimonio de una mujer que bucea entre la luz y la oscuridad, procurando encontrarse. Referente de su género y su tiempo, se muestra tal cual es con la honestidad y la igualdad como banderas. Multifacética defiende su mundo de ideales y de iguales a través de sus personajes, sus redes y su música. En definitiva, de su arte. Estas páginas fruto de su archivo personal, en las que textos e imágenes dialogan con fluidez, proponen un pacto de lectura hecho de pausas y silencios que el ritmo moderno realmente permite. Bueno, invita a un librazo, ¿no? A un bestseller. De todas maneras, claro, es su mirada seguramente auténtica, genuina y coherente, porque en eso no tenemos ningún reproche para hacerle a Calu. Ha sido absolutamente coherente con su discurso y lo sigue siendo. Es una it girl, es una instagramer, una influencer, tiene muchísimos seguidores. Aquí en el mundo es elegida por las marcas. Internacionalmente con una carrera potenciada. Todo esto está claro, ¿eh? Pero vamos al hecho del relato de lo que le pasó grabando la novela Dulce Amor. En este libro quiero dejar una parte de mi historia. La de Calu, mujer, y no la de ninguno de los personajes que interpreté. Necesito que salga el dolor, con el deseo de que no regrese nunca más. Necesito hablar. ¿Quieren que me acerque un poquito más acá? ¿Estoy bien acá? Era todavía más joven de lo que soy ahora y, por cierto, mucho más ingenua. Vivía la actuación como una aventura, un juego, más que una profesión. Era una actriz esponja, así se define, que todo lo absorbía y lo hacía carne. Él era un actor ya consagrado, varón y mucho más grande que yo, en edad y en contextura. Se refiere a artés, claramente, ¿no? No lo logra, de todos modos. Era su enésimo protagónico, tanto en experiencia como en el poder y en relaciones con el medio en que trabajábamos. Escena tras escena yo interpretaba a la seductora e histérica que me daba el guión. Eran escenas jugadas y comprometidas desde lo actoral, lo emocional y, fundamentalmente, desde lo físico. Era el primer protagónico de mi carrera, una oportunidad de demostrar mi talento, mi voluntad de transmitir, mi compromiso de aprender. Toda mi ilusión, todo mi deseo de hacer de la actuación una forma de vida se expresaba sin filtro. Fue entonces, durante ese trabajo con las interpretaciones, las representaciones y los estereotipos, que recuerdo la primera acción que me paralizó ante el exceso. Intenté justificarlo, comprenderlo como un impulso de seducción que mi compañero no podía controlar. Traté de distraerme, de pensar en otra cosa, pero la angustia, el vacío y el dolor se instalaron en mí y se hicieron cada vez más intensos. Ella habló con eufemismos, habló de su sentimiento y no con hechos concretos de qué le hacía, pero está claro. Sí, un poco como hizo también cuando relató los hechos en televisión. Expresé a mi compañero mi incomodidad, lo hablé. Se refiere a la artes, pero nada cambiaba. Escena tras escena, el exceso se repetía. El malestar y la angustia crecían en mí, mientras más crecían, más paralizada me quedaba. Era una sensación de vértigo constante, de miedo y espanto. Terrible grabar bajo esas circunstancias. Horrible. Como ella lo relata. Total. Y le creemos absolutamente. Iba con miedo y espanto a grabar. La presencia valiosa y contenedora de gente cercana, el amor propio y la ayuda profesional hicieron que fuera apareciendo en mi mente la pregunta ¿qué me sacaría del infierno? ¿Y qué pasa si te vas? Por fin dije, basta. Y una bola de nieve me arrasó. Lo que siguió fue la burla, la incomprensión y la soledad. En la mayoría de los medios escuché opiniones que me atribuían a mí las características del personaje que representaba. O sea que era una calentona, básicamente. Y para el que me habían contratado. Mientras comprobaba a Sorada que en caso de mi partener, el límite entre su persona y los atributos de su personaje estaba claro, no se confundía. Él era el señor, aunque el personaje fuera un galán y que iba por todas las chicas. Él primera figura, primer actor, ella la caprichosa que manda todo y se va. Nadie, casi nadie parecía advertir que es justamente valiéndose de esos atributos, escudándose en ellos, que justificaba sus excesos. Era él quien estaba confundido o más bien fundido con su personaje. Pero esa fusión lo hacía un monstruo, opresor para mí. Calu, no para mi personaje. O sea, un monstruo opresor. Así lo define Adartes. Pasé por diferentes etapas, al principio me quedé muda, paralizada. Me llevó tres largos años de terapia a volver. Aprendí que nadie me va a decir mejor que yo misma. Aprendí a sacar fortaleza de adentro y hacerme escuchar. Nadie se merece el mambo ajeno dañando su propia vida. Bueno, eso es lo más fuerte en cuanto al episodio de Adartes. Ella habla más de sensaciones que de hechos concretos, de lo que le pasó a ella, lo que pasó con él, cómo lo fue viviendo. Y aquí hay un capítulo que se llama Mi Verdad. Con esta foto, mirá. Después de cinco años tomé coraje y hablé. Hoy estoy aliviada y orgullosa de haber podido hacerlo. De haberme sacado ese malestar insoportable de adentro y ayudar a que chicas y mujeres que pasaron por situaciones similares se animen a hablar también. Fueron cinco años de silencio por miedo a ser tomada como una chica problemática en el contexto que más amo, el actoral. Cinco años de silencio por no estar preparada para enfrentarme a la catarata de agravios que inevitablemente recibe quien pone en evidencia la conducta inapropiada de un galán popular y padre de familia. Cinco años observando cómo algunos medios confundían a Calu Persona con Natalia, el personaje. Esa mujer impulsiva, buscona e inescrupulosa que me tocó interpretar. Cinco años sin poder decir lo que sentía ni cuánto me había dolido y marcado lo que me pasó. Y eso que tenía una excelente terapeuta. Y acá se menciona el reportaje que le dio a Catalina Drugi, con el cual se inició la serie de notas que posteriormente fue realizada. Realizando, en las que rompió el silencio. Todavía hoy desfilan personas por algunos programas diciendo cosas ofensivas hacia mi persona. Se hacen encuestas para averiguar a quién le creen los televidentes. Y afirmaciones agraviantes como es una pendeja confundida que quiere fama. Es complicada. Se quiere colgar de lo que pasa en Hollywood. Portales de entretenimiento publican notas que ponen en duda mis intenciones diciendo cosas que... Perdió campañas, hace ferias y ahora escucha ofertas. Me pregunto cuántas calumnias por el estilo me quedan por leer y escuchar. Pero estoy más fuerte y más consciente que nunca. Hoy puedo pararme de extinto frente a mi vida. Pienso en un futuro en que mis hijos puedan ver cómo actúan de esta situación. Que me vean digna y fuerte, defendiéndome y luchando. La verdad es poderosa porque sana. La verdad aparece. Si nos atrevemos a decirla, yo ya lo hice, ya no me callo más. Bueno, ¿qué piensan del libro? ¿Es sanador? ¿Es catártico? ¿Es negocio? Si a ella la sanó hacerlo, por supuesto que es sanador. Contarlo y contarlo con las palabras que ella necesitó y decidió hacerlo porque un libro se piensa, se reescribe. O sea que cada palabra que está en ese lugar, para explicar lo que le sucedió, lo contó de la mejor manera en el libro. Bueno, es sanador si hace esa catarsis y es negocio si lucra con eso. Es decir, si lo que ella recibe como ganancia es donado a víctimas de abusos y etcétera, etcétera. Pero el libro no relata solo, ese es un capítulo nada más de su vida. Pero sabemos que... ¿Pero por qué tendría que hacer eso? No, es un... Perdón, yo estoy planteando y el debate es si es sanador, si es negocio para mí. En este momento puede llegar a ser sanador, pero concreto lo que es, es un negocio. Es un libro que vale 900, es mi punto de vista, es un libro que no vale 200 pesos, vale 900 pesos, está al doble de lo que está cualquier libro, en cualquier librería. Por lo tanto es un negocio oportunista, ¿sí? Definido desde el punto de vista comercial. Sí, también hay que ver si... Yo que ente de una editorial, pago eso, edito el libro... ¿Se va a convertir en un bestseller? ¿Ella se va a hacer millonaria por escribir este libro? Pero a ver, es doblemente sanador, y el que ha hecho beneficencia lo sabe, que cuando vos haces algo para otros, más allá del pico para afuera, cuando vos tenés actos de beneficencia, de solidaridad con otros, te sentís mucho mejor. Entonces, quizás... Pero ella tiene actos de solidaridad, desde que empezó a hablar, eso fue un hecho histórico, que ella pueda decir lo que le pasó, y eso transmite... generando, no solo un editorial que vive de eso, sino ella, entonces, es un doble gesto sanador, no solo contar lo que te pasó, sino generar ingresos para una fundación que ayude concretamente a víctimas de abusos sexuales. Le propongo un ejercicio, el título está en blanco, ella le propone al lector que le ponga título. Es un libro incompleto, digamos. Es un libro incompleto, a ver, vamos al panel, al equipo, a ver qué título le pondría a este libro. Paula Varela, ¿cómo le pone al libro? Sin guión. Sin guión. Guillermo Pardini, ¿cómo le pone al libro? Lo dejo a tu criterio. Lo dejo a tu criterio. César, ¿cómo le pones al libro? Yo no sé exactamente qué título le pondría, pero creo, para mí, que está perfecto lo que está haciendo, desde el punto tal de que no es comercial, porque podría haber contado con un morbo tremendo toda la historia, contarte y no lo hace. Yo creo que le pondría Realmente mi verdad. Realmente mi verdad. Franco, ¿cómo le pondría? Te quiero mucho, Kailu. Te quiero mucho, Kailu. ¿Cómo le pondría a la negra Capristo, Jime? A mí me parece, bueno, que sí es sanador, perfecto, pero lo veo también como un negocio. O sea, no, 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 o sea, un libro es un negocio. Hablar de la autografía de uno mismo es un negocio. Seguramente ella no lo escribió, por supuesto, lo escribió alguien, así que... Sí, bueno, ha dictado, ¿no? Perfecto, está bien, digo, así que tanto trabajo obviamente no le ha llevado y coincido con Pardini en que debería donar sus... ¿Cuántas exigencias, no? Para acá lo liberen. Pero todo eso tiene que hacer... Pero vamos a decir que ningún famoso escribe sus libros, ¿no? Claro. Libros que se han vendido mucho, por ejemplo, una amiga mía escribió todos los de Polino, ya que estamos, ¿no? Ya que estamos. Una amiga mía escribió todos los libros de Marcelo Polino, a quien también le mando un abrazo, pero esta es la pura verdad. Y el que está por salir también lo está escribiendo otra persona. Y digamos también que ¿quién se salva escribiendo libros? No, y no solamente por hablar de un periodismo chimentero, digamos, como el de Marcelo. Hay periodistas de política y economía que tienen los famosos boss writers, o sea, escritores fantasmas, que trabajan para ellos, primeros nombres del diario de la Nación, etcétera, que no escriben sus libros ellos, número uno. Y número dos, discúlpeme, pero no puedo seguir escuchando algo que es ley en la Argentina. Un autor de un libro se lleva nada más que el 10% de un libro. O sea, que cada uno de estos libros que se pueda llegar a vender, que cuesta alrededor de 900 pesos, redunda en dos pasajes de colectivo, o algo así, o tres, para Carlos Rivero, que por supuesto hoy puede no tomarse un colectivo. Pero perdió casi un departamento, porque el Poder Judicial decidió penalizar a ella. Esto que Ana Rosenfeld dice que estuvo muy bien hecho al día de hoy, y lo sigue diciendo, repercutió en que pierda el valor de un departamento en tener que defenderse de su violador, porque el Poder Judicial somete a las mujeres a defenderse de sus propios acosadores. ¿Y vos decís que con la novela que protagonizó, que también fue oportunista, no ganó uno o dos departamentos? ¿Con la que está haciendo ahora? ¿Cuál es oportunista? ¿Qué no me la aportó? Es un poco oportunista. ¿Campanas en la noche? ¿La que están ahora dando? Es un poquito oportunista. Bueno, te toca a su montaje como actriz. No, seguro. Tenemos una lista de cosas que sí puede hacer Calu y otra que no, no puede, porque sufrió violencia de género. Chicos, dejémonos de joder. Esa actriz puede hacer lo que quiera. ¿Por qué la llamaron a Calu para ese papel? Por favor. Si no le da la capacidad total para sostener un protagónico, vamos. Lo tenía hace cinco años ya. No, no tenía un protagónico. Era un elenco coral y en este caso estaba protagonizando a ella. Y no tiene con qué sostenerlo aún. No digo que sea mala actriz en el futuro. Digo que aún no tiene para sostener un protagónico. No te gusta a Calu Rivera, es otra cosa. No te gusta a vos como actriz, es otra cosa. Después de lo que ella pueda hacer o no hacer, es otro tema. No pongas en ninguna palabra que no dije. Yo no digo que no me gusta. Digo que el papel le sobra. Sí, y hay varios en esa novela que están protagonizando. Bueno, pero esa es tu opinión sobre ella. Que el papel, lamentablemente, por una cuestión de dirección, de guión, lo que quiera, le queda grande. Es algo que le propusieron y a lo que ella dijo que sí. Igual, Pardini, aquí todo el mundo está hablando como Buda. ¿Quién no saca beneficio de lo mediático? Independientemente del dolor que uno sabe que la mina sintió. Obviamente, le sirve. ¿Cómo le pondrías el título, negra? En blanco. Bueno, pero es el libro de ella. Ahí está el libro de Cali Rivera, anticipo de Confrontados. Gracias, gracias, chicos.